Yo quiero una motocicleta que me sirva para correr y montar a mi novieta y a las otras dos también Pero, uh, 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 poder llegar a cualquier lugar Llegar, mirar y regresar Yo no quiero bicicleta, no me gusta pedalear Prefiero una motocicleta y poderla reventar Quiero, uh, 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 una gran moto que corra igual Que un cohete espacial Y al final de esta historieta, por un euro y nada más Ya tengo mi motocicleta, es la hora de flipar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil